Sí, lamentablemente. Son como si fueran autolobos porque la misma gente que colabora es la que por ahí te hace sentir de esta forma, ¿no es cierto? Sí, en la madrugada del domingo, el lunes a la una de la mañana, fuimos alertados por un vecino que escucha una anomalía dentro del cuartel y a esa hora. Entonces, me llaman a mí, salimos ya, bueno, nos pusimos en contacto dos o tres y nos fuimos hasta el cuartel de una disparada, ya también dando aviso a la policía, ¿no es cierto? Para llegar, bueno, al llegar el vehículo con ruido y eso, fueron alertados estos malvivientes, no se puede decir otra cosa. Y salen corriendo por un mal lío porque tenemos, estamos construyendo en la parte más ampliación para atrás, el cual se ve que ha quedado mal cerrado un portón y entonces por ahí entraron. Gracias a Dios, bueno, se lleva a tiempo, con vecino y les digo para uno desgraciarse porque con este tipo lamentable, uno se pone, se saca. Entonces, dejaron tirado ahí en el patio un generador que tenemos para trabajar en rescate y dos motosierras, las cuales, gracias a Dios, por lo rápido accionado de este vecino que nos llama, pudimos llegar a esto, ¿no es cierto? Claudio, ustedes, por supuesto, hicieron la denuncia en la policía, ¿ya hay alguna persona que ha sido sospechosa, identificada por este intento de robo? No, no, creo que todavía no, creo que todavía no, fuimos, o sea, nuestro presidente, ya iba a ser, por lo menos, viste, un descargo, porque lo único que gracias, bueno, lamentablemente, porque es una gran herramienta que tenemos, nos robaron una pava eléctrica y una caja de tubos que teníamos para el trabajo nuestro de ahí, de reparaciones, pero fue lo único que alcanzaron a llevarse. Después, el resto, bueno, logramos ahí que no se lo llevaron por haber llegado ahí, en la ciudad de Dios. Claudio, vos decías al principio de la nota que sería gente ha llegado a bomberos, que conocía, o que por lo menos conocía el movimiento, ¿tienen una idea de quién fueron los autores? Sí, no sé, es raro, es raro, porque, viste, fueron a lugares concretos, no se revolvió nada, fueron a un camión, abrieron y sacaron, y fue, es raro, es raro, es raro. Y fue eso desde que este vecino nos avisa y abrimos, son cinco minutos, o diez a lo sumo, y que fue que llegamos, que fue algo rapidísimo, gracias a Dios. Y si hubiéramos tardado cinco minutos más, eran las cosas que no le encontrábamos. Sospecho uno siempre tiene, pero bueno, ya está, nos conformamos con que nos llevaron eso nada más y que no pasó más nada, viste, nada más que eso. Ahora, Claudio, realmente hay que ser una muy mala persona, ¿no? Todos los robos son malos, pero digo, cuando afectas a una institución pública, como es Bomberos Voluntarios, como puede ser una escuela y demás, realmente esto es doble el malestar que ocasiona, ¿no? Sí, te digo que la impotencia que teníamos anoche, viste, nos quedamos después un rato ahí y se nos caen a trasladar, y creo que nos va a doler más que nos roben a una institución como la que tenemos nosotros acá, como la que pertenezco yo, por lo menos, y los otros chicos que me acompañaron en Bomberos, yo creo que prefiero que me roben algo en casa y no ahí, porque es una impotencia, te digo que hasta ahora se me hace un nudo en la garganta de la radio que te da, viste, pero bueno, qué sé yo, viste. Existe, lamentablemente existe, como decís vos, a un colegio, a Bomberos, son todos, los robos son malos, pero bueno, viste, siempre cuando te tocan más de cerca son peores. Claudio, bueno, vamos a ver, ojalá, ojalá que fueran, que sean identificados los culpables. ¿Me reiterás el día en que ocurrió esto? Esto fue, debería ser el lunes, ayer a la una de la margada.